como están bienvenidos nuevamente al portal en esta clase en el primer diseño que vamos a estar realizando tenemos que lograr que verlo nos inspire movimiento es decir que los trazos que contenga este diseño tienen que ser curvos yo lo voy a hacer de un tamaño que abarque todo el tips pero ustedes si quieren hacerlo más pequeño lo pueden hacer perfectamente como pueden ver estoy agregando más producto para lograr realizar esas ondas que habíamos visto en la clase anterior pero no lo voy a realizar solo de un lado sino de los dos laterales como mencioné la segunda clase para lograr que el diseño tenga más movimiento hay que realizar por ejemplo un trazo hacia la derecha el otro hacia la izquierda y así sucesivamente y jugando con las posiciones de los trazos hay que tener mucho cuidado con el grosor de cada trazo hay que tratar de que se distingan perfectamente los cambios de grosor que se distinga lo grueso y lo fino de cada trazo lo más lindo de un arabesco es cuando hay trazos sumamente cerca pero que no se toquen por ejemplo este que es el que estoy realizando en el medio hay que tratar de que no se vaya a unir con los otros trazos que están al costado para el segundo diseño vamos a estar realizando rosas en el centro de la rosa vamos a realizar una coma que sea bien cerradita pero de igual manera va a depender mucho del tamaño de la flor que queramos realizar luego vamos a realizar los pétalos de la rosa apoyo levanto y deslizo y luego me dirijo hacia el inicio del trazo que he realizado y extiendo hacia el otro lado después voy a realizar el próximo pétalo pero este lo voy a estar iniciando en donde terminó el pétalo que anteriormente había realizado es decir que los centros de cada pétalo la parte más gruesa de cada pétalo se va a estar encontrando en la finalización del pétalo anterior que hemos realizado es más que nada para que se pueda apreciar la diferencia entre los grosores de los trazos que se vea un trazo grueso al lado de un trazo fino la cantidad de pétalos que realicemos va a depender de cada uno es decir que cuando ustedes tengan que presentar esta práctica pueden realizar sólo una rosa de igual manera les aconsejo que si ustedes quieren realizar sólo una rosa grande la realicen grande para que se pueda apreciar el efecto que le vamos a estar dando en el efecto que le vamos a dar a este diseño vamos a necesitar que el fondo sea mate no importa el color que se utilicen de fondo pero sí que sea mate a lo costado de cada rosa vamos a estar realizando unas hojas como bien saben hemos estado realizando en las clases anteriores es realizar el trazo y con la misma cantidad de producto que tiene ya el trazo vamos a estar haciendo extensiones en las laterales del trazo inicial tratando de que quede una pequeña abertura entre trazo y trazo y evitando que se vayan a unir ah 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 para completar el diseño vamos a estar realizando unos puntos jugando con los tamaños de los mismos ah 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 luego lo vamos a llevar a cabina dependiendo de la cabina que tengamos va a ser el tiempo de curado luego le voy a estar aplicando pigmentos pueden elegir el colores que más les guste pero como pueden ver no lo estoy aplicando de manera como refregando lo sino más bien a golpecitos de esta manera voy a estar obteniendo que se adhiera únicamente sobre el diseño blanco muchas veces pasa que cuando nosotros refregamos aunque la base sea mate el pigmento se adhiera igual luego sacudimos muy bien y sellamos con top coat para el tercer ejercicio de esta clase vamos a estar aplicando foil como fondo de nuestro diseño en este caso al diseño le vamos a estar agregando polímero es decir que no lo vamos a llevar a cabina hasta colocarle el polímero al igual que el primer diseño que hemos realizado en esta clase vamos a estar realizando los trazos con mucha inclinación para que obtenga el diseño mucho movimiento este tipo de efecto que le vamos a estar dando al diseño le recomiendo que lo realicen únicamente con gel paint ya que si ustedes están trabajando con esmalte semi permanente pueden arruinar el diseño por lo que no tiene esa consistencia el producto en el caso que lo quieran realizar y no tengan gel paint lo pueden realizar con semi permanente pero van a tener que realizar un trazo colocar el polímero llevarlo a cabina sacudir el resto de polímero y luego continuar con el diseño pero van a estar tardando muchísimo tiempo por eso es que les recomiendo que este tipo de efecto lo realicen únicamente con gel paint a partir de ahora como ya estamos realizando trazos que ya hemos visto en clase anteriores vamos a tratar de rellenar lo máximo posible cada diseño con más trazos guías con más trazos auxiliares cuando ya lleguen al diseño deseado vamos a empezar a colocar el polímero acá van a tener que tener mucho cuidado de no tocar el diseño ni con la cucharita ni echar el polímero demasiado rápido ni fuerte porque eso también puede perjudicar al mismo diseño luego lo vamos a llevar a cabina dependiendo la cabina que tengamos va a ser el tiempo de curado espero que les haya gustado la clase y cualquier consulta que tengan me lo hagan saber les mando un beso y nos vemos los próximos vídeos los próximos vídeos